Si tú crees que Cristo está vivo, yo quiero que tú le regales una alabanza fuerte a Dios, un aplauso lindo Que Dios sea bueno, quiero animarte hasta esta mañana, un testimonio vivo de que Cristo está vivo y no está muerto, amén Yo quiero que no esperes por nosotros a que te animemos a aplaudir, a pararte, a gozarte Estamos en un ambiente completamente libre, con el espacio del mundo, así que si quieres ponerte en pie vamos a estar juntos Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!